Oye, vamos con Paola Rojas. Comentábamos el otro día pues que ya está fuera de Televisa. No la dejaron despedirse de netas divinas. ¿Sabes dónde no nos cayó el 20 donde también la corrieron? De la máscara. Era la voz en off. No, sí nos dijeron por aquí a alguien barandulero, pero a mí se me pasó comentarlo. Era la voz en off de las temporadas pasadas y ahora ya es otra voz. Ya no es Paola Rojas. Y entonces apareció en Sa... ¿Dónde crees? Sí. Telemundo. Que la quieren en Telemundo. Conductora invitada en Al Rojo Vivo. El programa que era Mirka y Mirka y Mirka. Ajá. Pues ahí apareció Paola. Ah, no, nada más. No, era María Celeste, la otra de Primer Impacto. Y Mirka hoy está en la mesa caliente. En la mesa caliente. Entonces Paola estuvo de invitada y pues la gente en Estados Unidos dicen, es buenísima, ¿dónde la sacaron? Pues es que allá no es famosa. Allá no la conocen. No. Toda la vida dando noticias. Que el otro día y nada que ver. Ay, entérate del vínculo de Paola con Felipe Calderón. Ay, yo creo que ya Paola está más allá de ser o no la sobrina de Felipe Calderón. Sí, es sobrina de Felipe Calderón. Sí. Y pues a lo mejor en su momento pues a lo mejor la apoyaron y ya sabes porque es las televisoras así son. Pero si no hubiera tenido con qué pues hubiera estado unos meses no tienes con qué adiosito pero sí tiene con qué. Y según yo Paola empezó antes de que él fuera presidente es decir Paola viene desde desde Telehit ¿ok? Desde Reino Aventura estaba con Keiko o algo así. Ajá, o sea ya hace mucho y entonces coincidió que luego su tío se vuelve este presidente y pero pues la verdad es que Paola Rojas a mí me parece una mujer muy talentosa. Ajá, a que parará debe entrar Joana de Gavir. Ajá, sí es cierto. No, pero ahí sí hubiera habido descreír. Tienen razón. Pero ya la ya lo perdonó ¿dijo o no? No, dijo ¿que no? No. Ay, no sé. Yo la yo yo vi que sí que dijo que estaba de acuerdo en que en que Garaz está tratando de cambiar y que ella ya lo perdonó. Ah, bueno. Ok. Sí, 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 sí. Dice pero ahora debería entrar cerca la novia de Jorge. ¿Por qué, mi Sole? ¿A poco? Ah, también dijo que le calla gorda. Es que le dejaron el micrófono prendido y se oyó, ¿no? Mira, también Cris Burbuja Jorge Ugalde. ¿Qué? Se debería entrar. Ah, con Ará. Con Ará. Ay, no, pues Ará se van a hacer un posicionamiento así largo. Ándale, otro posicionamiento nomás. Como de fila del Oxxo. Como de fila del Oxxo. Paola debutó en los noventas. Sí, 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 claro. No, no, por eso respetamos a Paola porque Paola viene desde antes nada más que pues sí, pues es que a ver también qué hace pues su tío luego fue presidente pues ni modo de no es mi tío pues es su tío pues ya qué. Sí, ni modo que me retire de la conducción porque mi tío es presidente. Ajá, exacto. Bueno, ahora vamos con la tía Maxine y la prima Anita La prima Anita La prima Anita y la tía Maxine Mira, tanto que se querían hombre, en todas las fotos salían bien No, pero acuérdate que nunca trabajó con ella Ah, no, pero pues eso lo dijo en un momento de locura a mí ¿Ya la perdonaste? No sabía lo que decía claro que sí Maxine Goodside niega tener privilegios en el juzgado donde Ana María Alvarado la demandó Hace más de un año Anita Alvarado la demandó por despido injustificado y para que le pague pues una una indemnización que por supuesto la tía Maxine se ha negado ¿No? Ana María ha señalado que lo único que pide es una justa liquidación después de más de treinta años de trabajo imagínense nomás Sin embargo bueno, la presencia de Maxine generó varias especulaciones de que habría recibido un trato preferencial en los juzgados para calmar todas esas especulaciones Maxine explicó en su programa todo para la mujer y aclaró que no habla del proceso legal con Anita porque se debe de litigar en los juzgados y no en los medios Uy, toda la vida litigando en su programa todo lo de los demás A ver, yo me acuerdo que lo de lo de García Pato sí lo contó en su momento Ah, sí cuando los demandó García Pato entonces ¿Qué diferencia hay de que te demandó el esposo Olivia Collins a que te demandó tu mano derecha de treinta años ¿No? Sí pero bueno dice yo nunca he hablado de la demanda de Anita porque yo creo que no se debe de litigar en los medios sino en los juzgados ayer fui a los juzgados estuvieron diciendo que me habían dado privilegios pues sí te dieron privilegios Maxine entraste por la puerta de empleados y no por la puerta donde entra todo mundo no me dieron privilegio yo me metí por el estacionamiento público si no saben dónde está mala tarde subí como cualquier hijo de vecino lo que sí es que llegué muy temprano porque yo tenía que hablar antes con mis abogados el único privilegio que me dieron y que le agradezco muchísimo al señor Medina Mora es que me dio una silla porque ahí en esos juzgados no hay ni una silla donde sentarse ese fue todo el privilegio que me dieron ok Maxine explicó que no había acudido a ninguna audiencia por motivos de salud la primera no fui porque fue el año pasado y me dio COVID por tercera vez la última que fue hace 15 días estaba yo con vértigo no podía ok entonces ella dice que no había ido por enfermedad pero creo que dijeron en otro espacio si no me equivoco en el de Flor dijeron que ya le quiere prohibir hablar de ella a Anita ah sí ajá que ya no quiere que hable de ella ok es que a ver no creo que pueda yo no creo que pueda es su historia y es su trabajo y es donde ella estuvo y la libertad expresiona pero aparte comunicadora de toda la vida y censurando ajá tía Maxine qué pasó tía Maxine en serio encarecidamente lo hemos dicho aquí ha quedado usted muy mal mi tía Maxine este nos parece que desde el día uno las cosas las ha hecho incorrectamente no ha seguido los procesos pero sobre todo le ha faltado congruencia llevamos treinta y tantos años viéndola en su programa tanto de radio como de tele y lo que uno espera es que lo que se ha dicho tanto tiempo hoy lo aplique con transparencia con empatía hacia su empleada eso es lo único que como público es lo que se le ha pedido a la tía tía se ha equivocado recule tía hay que recular no le haga caso a su hijo su hijo la está mal influenciando sea justa punto aplausos como ves que tal si está totalmente de acuerdo o sea toda la vida toda la vida han hablado de pleitos de divorcios de demandas de no sé qué en su programa toda la vida este yo quiero pensar que he defendido la libertad de expresión y ahora la está censurando entonces de qué estamos hablando cuántas veces han vetado al programa de Maxine en Televisa por ejemplo porque no les gustaba lo que decían cuántas veces los famosos eran enojados o sea ella sí ha sido porque fue un programa que abrió camino entonces fue de los primeros programas que sí criticaban los vestuarios que sí criticaban las escenas antes de ventaneando ¿no? y hoy hoy quiere censurar el tema y hoy no hay transparencia y creo que eso es lo único que el público exige y no le viene bien y sobre todo cuántas veces pues ha exigido justicia no sé y a la hora de pagarle a una empleada que le tiene que pagar por haber estado ahí y que ella misma la liquidó no lo quiere hacer pues sí lo justo es lo justo ¿no? 30 años ahí al final las cosas ya no estaban bien pues ok pero no borras 30 años de historia ya no ¡Gracias!